¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de Dawnsturf. Vale, nos habíamos quedado aquí, es el día 3, ya apareció. Creo que deberíamos de buscar comida. Deberíamos de buscar comida. También las hierbas me vienen bien. Pido disculpas porque tengo días que no había entrado a juego, por lo tanto no sé dónde están las trampas, las olvidé. Creo que este es el sitio de los conejos porque hay algunos agujeros, así que en teoría deberían de estar por aquí, pero de verdad lo olvidé. Y bueno, agradezco mucho la acogida que le habéis dado a mi gameplay. De verdad que es un juego, que aunque es de pago, está bien llevado. También me gusta mucho. No sé dónde están las trampas, de verdad. Es que no he podido jugar, primero porque hago varios gameplays diferentes, como habéis visto. Y por otro lado también he estado con una semana de vacaciones, entonces he estado haciendo cosas en casa y eso. Y no me había podido dedicar a hacer algunos juegos. No tengo trampa, es increíble. No puede ser posible. ¿Dónde están mis trampas? Quisiera coger el pico. No tengo pico tampoco. Así, aquí. Equipar. Vamos a darle a la roca a ver qué conseguimos. Vale, dale, 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 dale. Bueno, mira, disfrato. Eh, a ver, ¿qué podemos comer? Vamos a ir comiendo cositas. Me gustaría sembrar, pero no sé hacerlo. Me han recomendado que haga la sombrilla, que me ayuda para la lluvia. Y te agradezco mucho por el consejo. Te agradezco incluso mucho porque estés viendo mis videos y gameplays. ¿Qué puedo hacer aquí? Un sombrerito, mira. ¿Para qué puede ser el sombrero? Como tiene fresquito y seco. Uh, qué bueno. Sigo sin saber dónde puse yo las trampas. Y eso me pone mal. Porque la necesito. Necesito hacer más trampas. Venga, vamos. Necesito incluso poder hacer fogata esta noche. Toma. Nada, no le dio. Nada. Nada. Se me escapó. Este... Necesito hacer fogata para esta noche. Y de momento creo que lo puedo hacer, ¿verdad? Sí. Eso me tranquiliza un poco. Pero... Es que la que tenía seguramente se convierte en... En ceniza. Debería haber estado por él. Debería haber estado por él. Sí, qué bueno. Esto sí que es importante para mí. A ver el mapa. Vale. Ya la vi la fogata. Creo que es esta. No, no. ¿Qué es esto? Un momento. ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Ahí hay una flecha. De una cueva. Ah, está la cueva allí. Pero me voy a meter al día siguiente. Si te parece bien. Al día 4. Este es un juegazo. Ah, es un juego que aunque cuesta. Eh, yo lo recomiendo mucho. Esta la cueva. No te metas allí todavía. Mira. ¿Qué pasa? ¿No puedo llegar más tronco? Bueno. Seguirá que no puedo llegar más tronco por ahora. Pero me gustaría saber dónde está... ¿Qué hace con el tronco? Ah, no lo puedo coger. Vale. Me gustaría saber dónde está... ¿Qué es esto? ¿Me lo puedo comer? ¿Sí? Bueno, sí puedo coger el tronco. Me gustaría saber dónde están las trampas. Qué mal rollo. Qué mal rollo. Mira, aquí hay unas tronquitos. Ahora va a anochecer. Y esta sería la noche del día 3. No sé dónde puse yo mi fogata. Ni la fogata, ni... ni los... Ni la fogata, ni las trampas. Aquí no sale, ¿no? Bueno, voy a tratar de hacer el paraguas que me he recomendado. No, 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 no tiren las cosas. No las tire, hombre. A ver, ¿qué podemos hacer? Esta es importante las rayas. Nitrato. ¿Qué es esto? Pétalos. Y aquí, ¿qué tenemos? Las ramitas. Esto. Comer. Venga, es que aquí hay más rayas. Las rayas son importantes para mantenerme vivo. Yo quiero ver dónde están mis trampas, ¿acord? Ahora podemos hacer una. Vamos a hacer... Ay, ¿podemos hacer otra? Ah, es que no podemos hacer ninguna. Vamos a hacer otra. Vamos a comer otra zanahoria. Y vamos a hacer otra. Vamos a hacer otra. Ok, ahora sí podemos hacer las trampas. Lo hemos hecho. No creo. Vale, vamos a hacer otra. ¿Qué pasa? ¿No la puedes llevar? Comemos zanahoria, entonces. Comete otra. Vale, ahora sí la podemos llevar. Bueno, sí me recuerdo que estarán... ¿Dónde están las...? ¿Dónde están los conejitos? Conejito. Ja, ja. Aquí hay un conejito. Bueno, hay varios conejitos. Tercera. Vamos a ponerlas aquí. Vamos a ponerlas aquí. Vamos a ponerlas aquí. Una aquí. Y la otra aquí. Perfecto. Y ahora sí creo que podemos pasar la noche tranquilamente. Incluso estoy bien alimentado. Yo haría la fogata por este lado. Está cerca. Aquí. Vamos a ver. Está muy cerca de los conejitos. Vamos a... Me gustaría plantar. Me gustaría plantar. Vuelvo a decir que me gustaría mucho plantar. Pero no sé cómo se hace. Si sabéis cómo se hace, me lo escribís. De todas maneras voy a tratar de investigar. Pero lo que pasa es que no quiero jugar solo, sin grabar. Y claro, cuando estoy grabando, pues... Mira, vamos a hacer... A ver, next. Coge. Ok, vamos, vamos, vamos. Vamos que es de noche. Aquí en la piedra. Es esta, ¿no? Si. Vamos a ponerla aquí. Aquí, aquí. Rápido. Bien. Madera. Añadir con agua. a ver que puedo cocinar una piña para añadir combustible otra cocada, vallas tostadas, que rico y esta boca, cocinar las vallas bien, cocinar más vallas bien, no es... ok y esto, piña y esto, nitrato y esto no es de abedul cocinar y otra bien, incluso ya tengo espacios tengo las trampas que bueno no es luna llena y sé que luna llena es complicado lo he escuchado, lo he visto es que es muy complicado a ver que puedo hacer de armas panas, solo una panas perdón, pico, solo tengo pico ya tengo pico, así que... perdón, palas uy, dios, hacha voy a usar este mejor ah no, lo tengo el 6% o sea que tengo que hacer una pronto que hago, lo dejo hecha la dejo hecha bueno señores, este ha sido el día 3 apenas amanezca pues lo dejamos hasta aquí tengo ahí las trampas espero continuar más... más seguido lo que es la grabación de este juego que es fenomenal dejo el gameplay hasta aquí espero que os haya gustado un like si os gusta, cualquier comentario podéis hacerlo como siempre lo habéis hecho un beso, abrazo para todos chao chavales, chao, chao, chao portaos bien, chao 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 chao